A saludarlos, a darles un abrazo profundo a mis hermanas, a mis hermanos, a los rostros conocidos, a los compañeros y compañeras de tantas batallas. ¿Para qué decir algo si ya hay 13.651 voces que se han levantado por todo el territorio nacional, las 13.651 unidades de batalla Bolívar-Chávez, que ya están en Congreso, que no están esperando la plenaria de los finales de julio, porque ya el tercer Congreso es una realidad distribuida en todo el territorio nacional. Aquí venimos principalmente a escuchar, porque las voces de nuestros voceros son nuestras propias voces. Cuando nuestros voceros hablan de lealtad, es la lealtad verdadera, la que está en el corazón, la que no nos abandona, la que siempre está con nosotros. No es una lealtad para ponerse cuando convenga, es la lealtad que nos arranca lágrimas cada vez que recordamos a Chávez, es la lealtad de cada punto de este territorio, de esta misma plaza, es la lealtad que juramos una y mil veces cada vez que Chávez nos convocó a juramento. Cuando nos convocó a juramento Chávez, siempre estábamos los mismos rostros conocidos que se han multiplicado por millones. Y cuando hablamos de crítica y hablamos de autocrítica, yo creo, me atrevo a decirlo, hermanas y hermanas, hermanas y hermanos, que no existe ni ha existido en la historia política de este país, un partido que discuta más que el Partido Socialista Unido de Venezuela, que no existe y creo que no existirá en la historia de este país, un partido más democrático, un partido que consulte más que el glorioso partido que fundó nuestro comandante eterno como Hugo Chávez, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Hermanos y hermanos, yo no tengo por qué decirles a ustedes, porque ustedes están más claros que el agua clara, porque estas jugachés están más que afiladas en mil batallas y combaten pero no tengo que decirles a ustedes lo que ha sido, me atrevo a señalarlo así, la más grave, la más profunda, la más agresiva y grosera andanada que hayan recibido las fuerzas de esta revolución venezolana como lo que ha recibido nuestro presidente Nicolás Maduro en los últimos 15 meses. Todo lo han intentado, golpes de Estado, intentos de magnicidio, intentos de asesinato de los cuadros revolucionarios, violencia, etc. Y ahora, esos campeones de la dictadura de partidos, porque yo me pregunto, ¿cuándo y dónde se reúnen los congresos de los partidos de la derecha? ¿Cuándo y dónde decidieron que esos dinosaurios que tienen 50 años siendo secretarios generales de esos partidos que tendrían que seguir siendo secretarios generales? ¿Dónde se reunió el congreso de ese partido de derecha, que no podemos nombrar aquí porque esta plaza es sagrada, para decidir que esas serían las autoridades de ese partido? Nosotros vamos para el tercer congreso y los congresos del Partido Socialista Unido de Venezuela se han caracterizado por la discusión fecunda, por la discusión fraterna, pero sobre todo, por la lealtad a los ideales de esta revolución bolivariana, por la lealtad al legado de nuestro comandante Chávez, y también, gracias a la agresión permanente de la contrarrevolución, nosotros siempre entramos en congreso en medio del calor más sabroso, que es el calor del combate, que es el calor de la batalla. Ayer, ayer, hermanas y hermanos, nuestro presidente obrero, el hijo de Chávez, Nicolás Maduro, estaba por allá, por el sector El Placer de los Magallanes de Catia. Y de todas partes salía en manos para agarrar las manos de Maduro. Y de todas partes, sonrisa de nuestras niñas y sonrisa de nuestros niños. Y de todas partes, brillo en la mirada del futuro de este pueblo que seguirá construyendo revolución. Ayer y a donde va Maduro, miles y miles de manos extendiéndosela para tomarle las manos a Maduro. Y esa es la forma más clara, más transparente, de decirle a este pueblo a su presidente, vamos contigo, Maduro. Que vengan mil agresiones, que vengan mil andanadas, que vengan mil acciones de la contrarrevolución, que aquí está la revolución viva, la revolución de Chávez. Y a este Congreso, hermanas y hermanos, este Congreso es una forma también de decirle a Nicolás Maduro, nuestro presidente, ya hemos discutido y seguiremos discutiendo todos los postulados que tengan que ser decididas por las bases. Aquí no hay nada impuesto, aquí nada debe venir de arriba, son las UBCHs las que deciden y están decidiendo todo lo que tenga que ver en lo programático, en lo ideológico, en lo organizativo, en lo internacional. Pero en todas las reuniones que yo he visto, donde ha estado nuestro vicepresidente Cabello, y en todas las reuniones de las UBCHs aquí en Caracas, lo que notamos es al pueblo completamente en la vanguardia y a nuestro escuadro diciéndole a Maduro, no está solo Maduro, vamos juntos, vamos todos, vamos con la fuerza del pueblo a seguir construyendo esta revolución bolivariana, a seguir haciendo realidad el sueño de Hugo Chávez. Así que venga la agresión que quiera venir, que vengan los intentos de dividir los que quieran hacerlo, porque se van a encontrar con la más monolítica unidad, la unidad que proporciona el amor de sentirnos hermanas y hermanos, hijos e hijas de Chávez. Y con ese inmenso, esa inmensa dote que nos dejara Chávez, seguimos construyendo patria, seguimos construyendo la revolución. Y como entramos al Congreso profundamente unidos, culminaremos las discusiones del Congreso unidos, en batallas, leales y hacia la victoria.